¿Qué tal camaradas? Buenas noches, buenas noches y les digo buenas noches porque pues estamos trabajando de noche, miren por aquí, en lo oscuro, miren, ya se la saben que el mecánico Sánchez trabaja las 24 horas, 7 días de la semana, malditas drogas, no descansamos. Fíjense, vamos a cambiarle los amortiguadores a esta Ford F250 2000, 7.3 el motor y ya conseguimos por aquí unos amortiguadores de gas, gas, le vamos a dar gas, vamos a quitar el que está puesto allá, que se mira fácil de quitarse y creo que está fácil, vamos a prender nuestro flash, ahí está, miren como está debatido de aceite todo por aquí. Entonces, en esta camioneta se le zafó al cliente, bueno a la camioneta, no al cliente, malditas drogas de nuevo, esta base que ustedes ven aquí, como esta tuerca se zafó para arriba y apreté el tornillo este, pero yo le tiro a que anduvo brinque, brinque y que por eso se zafó esta parte de aquí, simplemente le das unos golpes hacia abajo y aprietas esto, la otra es cambiar ya la rótula, pero andaba pegando, a ver si miran por aquí, fierro con fierro. Así que iniciamos con el dado 19, vamos a quitar por aquí, miren, esta tuerca y ahora por la parte de arriba, lo bueno de estos amortiguadores que tienen con que detenerlos o sujetarlos, a ver, vámonos por otro, desde otro ángulo. Bueno, utilicé la llave 19 y una perica para sostenerlo, porque a la hora de estar aflojando esta tuerca de aquí arriba, se te está dando vuelta con todo y hay unos que no traen esta tuerca de aquí para que tú lo sostengas y se esté aflojando, miren, trae una tuerca grande. Pero le podrías poner una perica aquí en la parte de aquí arriba y sacarlo con la llave, así que ojo con eso. Por aquí en la parte de arriba tiene una guacha y una vez se la sacamos y si no, ahí se va a quedar ahorita que saque el amortiguador. Vamos a sacarlo desde aquí, vamos a ver si lo puedo hacer. Y si, miren, ya se salió y se quedó un pedazo de goma. Le vamos a hacer presión y presión y presión que salga y ahí está, miren. Aquí lo tenemos, ya no servía tampoco lo que es el buje o la goma de abajo. Aquí queda un pedacito, miren, se lo quitamos. Y ahora en la parte de arriba se encuentra una guacha con un pedazo de goma también. Lo sacamos, lo sacamos. Pero si se me dejara. Aquí está la guacha, es esta. Ya no la vamos a utilizar porque en realidad ya se fue por allá, se desapareció. Se llamaba, no sé dónde fue a caer. Pero ya no está por allá. Bueno, pues la goma, vamos a poner nuevas, lo que son estas. Miren, chequense esto, ahora vamos a calar el amortiguador si sirve o no sirve. Aquí lo vamos a sumir hacia abajo. Hijo de la chica. No, 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 esto sí se metió. Me miraron nomás en bajarlo. Se metió como si nada y pues ya no sale, miren. Está prácticamente no traía amortiguador. Ahora este, miren, fíjense. Es de la marca KYB, pero aquí ahorita les voy a enseñar. Vamos a destrabarlo. Y pues no lo puedo bajar con una sola mano. Ahí está. Ya lo pude quitarle el cincho, pero no lo puedo bajar con una mano. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a hacerlo con una mano. Ahí va, le estoy dejando caer todos los kilos. Y ahí está, miren. Lo ponemos en dirección y vean cómo sale de chingazo, miren. Ahí está. Bueno, pues entonces decidimos poner estos, ya que son los que tenían en la tienda los más mejorcitos. Había otros que son de la marca, estos son KYB o KIB, pero están otros que eran de la marca como Blipsters, algo así. Cuestan 100 dólares y cachito cada uno. Estos salieron, miren, aquí ya me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Va al revés, ándale, hijo de la noche. Esto va así, miren, y va así, chequense esto. Así va uno. Así como los ven. De igual manera está eso. Estos se miran, no sé por qué se miran, los veo como mejor, más calidad. La goma, se mira más grande esta goma. Pero pues no los tenían y no sé ni qué marca sean, ¿verdad? Yo simplemente pregunté por los más mejorcitos. Y estos nos salieron un costo de... ¿70? ¿60? Como 65 dólares, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer es, como estos ya nos surgían, pues ya los tenían ahí. Miren, vamos a quedarnos con esta guachita y nos vamos a quedar con esta goma. Esto lo ponemos en la parte de arriba, hasta ahí encima, hacia abajo. Primero, lo que haremos es meterlo por acá, pero yo sé que no va a entrar. Entonces, miren, aquí abajo, para que concida, lo tienes que levantar con bastante fuerza porque está bien duro. Y después lo vas a ir metiendo hacia allá. Listo, muchachos, continuamos. Ya lo levanté y listo. Miren, aquí de nuevo volvemos a poner esta guacha. Y pondremos la tuerca que iba ahí. Que viene siendo una 19. Vamos a apretar hasta el fondo, bien apretado. Y en la parte de arriba, el amortiguador este ya trae una nueva tuerca. Ya no es la 19. Ahora va a ser la 14. Bueno, vienen dos, ¿verdad? Pero yo de las dos voy a poner la más gruesa, que es esta. Y será con la llave 14. De igual manera, le pondremos la perica aquí para sostenerlo y poderlo meter. Así que, ojo con eso. Primero, levantamos un poco la tolva para poderle meter ahí la goma. Mira, metimos la goma y ahora la guachita. Y no se me dejó y se fue para allá. Así que, vamos a acomodárselo. Listo, muchachos. Miren, ahí quedó al 100. Aquí, miren, como le doy vuelta, ya empieza a darse vuelta con todo el amortiguador. Aquí es hora de ponerle la perica en esta parte de aquí. Y ya nomás le das un requinto y terminamos. Así que, ahí quedaron los amortiguadores. Entonces, tanto de este lado como el de aquel lado, es el mismo procedimiento. Pues listo, compañeros. Ahí quedó. Ahora sí podremos decir al millón. Y le podremos decir al cliente que pare de sufrir. Yo, vale. Ahí está el otro de este lado. Miren, ya no se los grabé. Pero este no estaba tan mal como el de aquel lado. Este sí lo sumemos. Y se regresa, miren. Que baja bien rápido, ¿verdad? No tiene, no le tengo que hacer tanta fuerza. Pero miren cómo sí se regresa. Bueno, por eso decía que ya no. Híjole ese pinche mal. Por eso decía que ya no se regresó. Yo no sé, ese rato lo bajé y se regresó. Bueno, pues entonces, cambien los dos. ¿Escucharon? No nada más cambien uno. Miren qué chulada, mira. Estos son de gas. Ahora, si queremos unos más mejores que estos, simplemente quitamos estos. Los llevamos y pagamos la diferencia por los otros proyectos que costaron. Bueno, nos costaron 65 dólares, pero dentro de nuestra cuenta. Bueno, de mi cuenta, ¿verdad? Pero en realidad, pueden costar más. Y los otros, dentro de mi cuenta, salen en 105. Vamos a decir, como 200 dólares por los dos. Como 220 dentro de la cuenta. Aquí dice gas, KYB. Número de la parte, no existe. No existe, sí existe. Aquí están, mira. Y son los mismos. Puedes poner tanto de un lado como del otro lado. Es el mismo. Miren, este ya no salió. No sé, pero ese rato salió, ¿verdad? Entonces, oh, ahí va, miren. Fíjense nada más. Ya iba queriendo salir. Como que sale cuando quiere. Ahí se me está estirando. Véanlo bien. Sua. Sua. Quedó bien. Quedó bien afuera. A ver si lo miraron bien, ¿eh? Él leo fue ahí. Bueno, muchachos, pues ahí quedó la troca. Saludos a la banda, cada uno de ustedes. Suscríbanse si no se han suscrito al canal, que la información es gratis. Y del diario estaré contestando sus preguntas debido al conocimiento que tenemos en la mecánica. No quiere decir que lo sé todo, ¿verdad? Así que mil disculpas a los que no les contesto y a los que no les puedo ir a hacer jales aquí en la área de Phoenix. Ya que tengo muchos mensajes que quieren que uno vaya, ¿verdad? Pero miren, vean dónde me tienen a mí trabajando aquí a las 8 o 9 de la noche. Entonces, este es el último, el último, el del estribo, como quien dice, el último jalecito. Y iré nada más por allá. Ay, papel, que andamos a gusto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Seguimos avanzando desde Phoenix, Arizona. Arre.